Hoy en el INTI se ha escrito otro capítulo de esta extraordinaria lucha que marca un rumbo en la clase obrera argentina. Porque han militarizado el Instituto, después de casi 50 días de huelga, de permanencia, de lucha, de piquetes, de movilizaciones, habían dicho que no iban a dejar entrar a los despedidos. Hemos hecho una movilización solidaria de todas las organizaciones que venimos acompañando y apoyando esta lucha. Y por supuesto aquí la militancia del Partido Obrero a la cabeza, compañeros de sindicatos como AGD, juntas internas de ATE, compañeros del Frente de Izquierda. Y bueno, han entrado todos los despedidos una vez más. A las 8 y media hay reunión de cuerpos de delegados, a las 10 de la Asamblea General de los Trabajadores. Y van a votar la continuidad del plan de lucha para que se cumpla elementalmente lo que se les prometió y no se cumple, que es el diálogo para el reingreso por tandas de los trabajadores. Este es el estado actual del conflicto. Y bueno, continúa alta la moral de lucha en estas condiciones críticas de militarización del Instituto. Nosotros reclamamos absolutamente el retiro de las tropas, la reincorporación de los despedidos como condición para el definitivo levantamiento de un plan de lucha y que se discuta el futuro del INTI. La reincorporación de todos los compañeros.